Caverna Fronteriza nivel 1 Y así comienza una nueva aventura Nuevamente, problemas del nunchuck Tal vez porque ni siquiera es mi nunchuck Uy, casi, casi, casi lo ordenamos, casi, casi, casi Nunchuck troll Troll? No! Regresen! Lo primero que nos advierten es el veneno Es un sitio muy pequeño ¡Maten! Y se fue Acá no recibimos atomizador ¿Hay tesoros por este lado? No! Nada cae del cielo Todo normal, todo tranquilo Solo hay bulbos de las nieves Que van a ser destruidos ¡Muere, muere, muere! Y se van a atacar a un pequeñín Han aprendido bien Hay un tesoro enterrado El 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 ¡Corran! Intenta atacarnos pero su hijo bloquea el paso. ¡Ay no! Ya salió. ¡Corran! Se va a devolver. ¿Un morado? Un morado. Y atacar como loco. ¡Muere, muere, muere! Se comió algo o falló. Pero tenemos un adorno de navidad. ¿Nombre? Decoración básica. Y aún cayó. ¡No! Cuidado. Blanco. Blanco. Y otro tesoro. Y otro tesoro. Esencia de la ira. Me gusta su nombre. Y fue el último tesoro. Bajamos. Se guarda. Caverna fronteriza nivel 2. Un tronco de al lado. Un tronco de al lado. Bajo tierra. No. Ya está. Margarita. O la otra. Un torre. No. Porque no tengo razón. Y así una pierde su valioso tiempo De los rojos Presidente, cuida los pigmines Olimar, ve a sacrificarte No hay más cosas de Navidad Bueno, murió Están muriendo Él casi muere Tengo que hacer queso, bola de piedra o lo que sea Se devuelva y lo ataque Imitando que se recupere Lo mejor que va a ser es hacer que se dé la vuelta Ah, maldición, muere, muere Prefiero que mueran entre ellos a perder pigmines Creo que ya va a morir Ya va a morir Olimar, ganas de nuevo Ahora, ¿cómo lo hago con él? Ya lo logré, lo logré La salida Tres pequeños dormilones Repárense para la carnicería Nada por aquí No solo nos llevamos todo Vamos, señor presidente Vamos, señor presidente Ah, faltaron ayudantes Y llegó Esta bota medideña Nombre Ícono del progreso Vamos, duendes ayudantes De preferencia amarillos De preferencia amarillos Lleven ese regalo Y estos pequeños cadáveres Y nos va a decir El nombre de este regalo Nombre Receptáculo de la alegría Y ese fue El último tesoro Sí, llévense Hay tesoro En el segundo piso 97 de 97 Pikmin Y bajamos Se aguarda la partida Caverna fronteriza nivel 3 Un laberinto Un laberinto Ay, no Les van a enseñar a la batalla Él sigue una área ¡Uy! Bulmin ¡Mátalo, métalo, métalo! ¡Mátalo, métalo, métalo! Ese bulbo Desorientado Ha formado filas Con los Pikmin Parece convivir Cosíficamente Qué raro El bulbo Tiene una hoja En la espalda Como la que tienen Los Pikmin En la cabeza ¡No! Corren, 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 corren Después de matar A este tipo Yo te explico todo Y conseguimos una campana Otro adornado del árbol de navidad Alarma de emergencia ¿Estamos todos? ¿Sí? Ya ¿Dónde están? Acá está El bulmin Es como un bulbo Pero tiene un parásito Pikmin Bueno El Pikmin El Pikmin parásito Buscó Se alojó en su cuerpo Y tiene las propiedades De todos los Pikmin Menos del morado Puede nadar Resiste al fuego Al veneno Es como un super Pikmin Así que nos va a ser muy útil Lástima que solo tengamos uno Pero puede que encontremos más Pero puede que encontremos más ¿Mora tesoro? Uy Me asusté Uno no puede confiar Que va a pasar algo tranquilo En este juego Es una velita Lo único malo es que los bulmin No te pueden acompañar Saliendo de la cueva ¿Nombre? Arte efímero No, 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 no Pequeños huérfanos Busqueda de alimento Que somos nosotros Ataquen Lo mejor que podemos hacer Es matarlos Mientras son jóvenes ¿Qué es eso? Ah, son más de estos pequeñines Una salida Una subida Y una bajada Un pensador de veneno Y uno de fuego Bueno, por lo menos Ya sabemos por donde es Donde podemos salir Pero aún nos quedan tesoros Por ejemplo Aquí Rápido 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 Muy bien Blancos Aunque los blancos Sacan el tesoro Nosotros vamos a dar una vuelta Para ver que podemos encontrar ¿Tal vez más tesoros? ¿Tal vez no? La aguja marca algo Tal vez debe ser Lo que traen los blancos Y aún no terminan de sacar Ayuden Un anillo Corran Corran, corran, corran Corran Eso fue peligroso No se puede confiar Nada en este juego Un descuido Y PAM Todos mueren Un anillo Nombre Joya Estrella Macho El último tesoro Me faltan Pikmins Acá están 93 Por aquí debe quedar Alguno Perdiendo su tiempo 94 Y bajamos Veamos Se guarda la partida Caverna fronteriza Nivel 4 Escarabajos eléctricos Moscas Y electricidad Vamos a jugar al electricista Pesando por matar a estos tibos Ahí está la salida Ahí está la salida Moscas Odio las moscas Flor morada Lo importante es despejar el área Para poder hacer la recolecta tranquila Ataquen Ataquen Lo bueno es que no los mata Ataquen a la mosca No al escarabajo No al escarabajo Descaten a su amigo En vez de estar parados Algo día van a hacer algo útil ¿Qué hay por aquí? Nada Hay una bomba Una mosca de capitán Una mosca de capitán ¿De dónde salió? No tengo idea Corro capitán Corro capitán Ataquen 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 Cuando digo ataque Me refiero a que Que puedan Mala maldición Sálvenme Si no fuera por la armadura Z Ataquen Ataquen No hay bombas No Perfecto Pueden llevarse todo Bueno después Primero los tesoros Y tenemos que volver Algunos morados La preferencia Los rojos O el bulmin Y esto es La racanica Esfera abnisciente Y los rojos Y los rojos El resto Puede llevarse Las otras cosas Que quedaran Ya estamos todos Tenemos todo Ahora El otro lado Mosca de capitán Lo mejor es Eliminarla Ahora Dejar que me vean Mírame Estoy aquí Oye tú Mosca Ataquen Damos un señuelo Damos un señuelo Mírame No salió como quería Veamos 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 Que hay por aquí Son dos Solo nos queda Atacar con todo Ir despacio Por las orillas Dejar que nos vean Y atacar Eso Golpen Golpenlo Para que vea Que está en el barrio Equivocado No salven al presidente Y corran Ataquen 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 Con todo Pero maten Y murió Por lo menos Por lo menos Una Estamos a los amarillos Aquí lejos Y uno rojo Que va decolando ¿Qué hay por aquí? Néctar Rojo colado Vete No te más Ataquen Y el tesor Ataquen Ataquen Destruyan Destruyan Yo también Voy a pelear Muere 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 Ah Presidente al rescate Claro si esto Está medio muerto y aún así no lo pudieron Mueve muere muere esto está por todo lo que me has hecho El tesoro Aunque andas vivos Corrección queda 1 Y todos muertos Ya saben qué hacer Corren Bueno ya saben qué hacer ¿Llevan todo? Tenemos el tesoro Y los cadáveres Tenemos la estrella del árbol de navidad Inocencia perdida Fue el último tesoro Acuérdense me quiero ir de aquí No es 94 Y nos vamos Bajamos Guardamos Guardamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!